Un aproximado de 110 migrantes que viajaban hacinados en un autobús fueron resguardados y dos presuntos polleros detenidos por la Secretaría de Marina Armada de México durante una persecución en la zona rural de Acayucan. Fue durante recorridos de vigilancia y prevención del delito que fuerzas federales que mantienen labores en este municipio detectaron que un autobús se desplazaba a exceso de velocidad sobre la carretera de Tierra Colorada hacia Teodoro Adesa. Al marcarles el alto, el operador de la unidad intentó darse a la fuga y tras una persecución, marinos le dieron alcance. En el interior del camión viajaban más de 100 migrantes de diversas nacionalidades como Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador, entre otras. El Instituto Nacional de Migración, con apoyo del Grupo Beta, trasladó a los extranjeros a la estación migratoria de Acayucan. Información recabada por imagen del Golfo refiere que los elementos que tienen funciones de policía municipal detuvieron a dos presuntos traficantes de personas. Se logró saber que los polleros ingresaron por esa ruta para tratar de evadir los puntos de revisión que autoridades mantienen sobre la autopista 145 de Cozoleacaque, la Tinaja y la 180 costera del Golfo. Informó para el Corporativo Imagen del Golfo, Alejandro Ceja.